Y me acompaña también desde el Ecuador, una persona que es el que tiene en sus manos mi carrera ya, está haciendo una labor increíble y llevamos ya un tiempo trabajando muy bien. Y él después sigue un tremendo cantante, dicen el solero del Pacífico. Y yo voy a su parque, porque este concierto es mío, yo estoy feliz, aquí en Cali, usted le va a hacer sentir como en mi casa. Yo quiero invitarnos a la compañera de este foro, Gustavo Elricho es el solero del Pacífico, ¿dónde está él Gustavo? El señor Gustavo Elricho, mis manejadores, el señor Ecuador, mis hermanas, mis hermanos, y aparte de eso un gran cantante, así que va bien. Y vamos a hacer un tema, la primera canción que grabé con un Irusán. Oye, pero no lo voy a decir. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!